Él es el sacerdote Luis Ángel Monsalve Monsalve quien presta sus servicios a la parroquia del Señor de los Milagros en Barranca Bermeja, pero que tiene a efecto especial por la comunidad de Vijagual, sector rural de Puerto Wilts y Santander, comunidad de la que dice es muy pobre. Y aprovecho este medio tan importante como enlace 10, tanto de radio como televisión, para hacerle una invitación a todos los habitantes, para que si nos pueden donar regalos para los niños pobres de la parroquia San Pedro Apóstol de Vijagual. Es una comunidad demasiado pobre, pero también si se les enreda un detallito, una camisa, un pantalón para adultos o un vestido para señoras, también es importante, un hollito, un platico, cualquier cosa que ustedes nos donen para este tiempo de Navidad, donde hay tanta gente pobre en Navidad que no ha tenido forma de tener un regalo o un detallito. Sus afectos por esta población lo han llevado a solicitar de la ciudadanía de Barranca Bermeja su apoyo a los niños de esa población con juguetes y vestidos para alegrar su Navidad. La mayor parte cuando me tocó a mí se inundaba, Vijagual, las veredas, tienen muchas veredas, Vadillo, Guayabo, Paturia, el mismo Vijagual, y otras veredas que a uno le toca recorrer allá, todo tiene que ser por agua, porque no hay sino caminos y no hay forma de irnos de transportarse, porque la gente es muy pobre. Ha dicho el padre Monsalve que las ayudas pueden ser llevadas a la curia, a la parroquia Señor de los Milagros, o comunicarse personalmente con él al celular 310 412 0683. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!